Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy estaremos hablando de béisbol, pero el que hacen y protagonizan las damas en nuestro país, pues la selección nacional cubana se ha listo para partir el día 9 de septiembre rumbo a Japón, sede de la fase de grupos del campeonato mundial de béisbol femenino que va a acontecer del 13 al 17 de septiembre. Bueno, ¿cómo llegan las dirigidas por René Alexander Zarría? Quería comentarles que conforman un roster de 20 jugadoras, de ellas 3 son receptoras, 8 jugadoras de cuadro, también 4 jardineras y 5 lanzadoras, y entre ellas existe una perfecta simbiosis entre experiencias y juventud. Es de destacar la presencia en el cuerpo de dirección del otro lanzador pinareño Julio Romero, que por supuesto está acotando y ayudando en esta importante área, que será redondeada con lo que se puede hacer tanto a la defensa como a la ofensiva. Quería mencionar algunos nombres de las más internacionales, o sea, las de mayor experiencia. Entre ellas están Lidia Duarte, una primera base considerada entre las mejores del mundo en su posición, también constituye un puntal ofensivo. Además está Diana Batista, segunda base, Jordanka Rodríguez, la receptoras, otra de las chicas que pueden aportar Madero en ristre. Además es de destacar la presencia entre las más experimentadas de Lian y Estupiñán, la jardinera central y la lanzadora Yane Cruz. Todas ellas van a intentar conseguir uno de los tres boletos en disputa que otorgará este difícil grupo, el grupo B. Recordar que está Japón, líder del ranking mundial, también está China Taipei, que ocupa el segundo puesto. Venezuela, un país de América Latina que en los últimos años se ha superado muchísimo en esta disciplina y ocupa el quinto puesto. Puerto Rico es noveno, Francia más sotanero. En el lugar número 16, bueno, es lógico, pues apenas está practicando esta disciplina. Acotar que Cuba está, por supuesto, en el grupo y forma parte y está ubicada en el séptimo puesto del ranking mundial entre las 32 naciones que practican la disciplina. ¿Cómo las muchachas, bueno, llegaron a este certamen de lorbe? Pues ellas obtuvieron la clasificación el pasado año en el campeonato panamericano que se organizó en Venezuela. Ahí obtuvieron el cuarto puesto. Recordar que el último mundial data del año 2018 cuando fueron séptimas y ellas no participaron en los Juegos Centroamericanos, tampoco irán a los Panamericanos. Esto, por supuesto, que nos habla quizás de un poco de deudas en la competencia, aunque quería acotar que ellas sostuvieron topes de preparación aquí en Cuba con Puerto Rico y Canadá. La última participación de Cuba en unos Juegos Múltiples Continentales fueron, en este caso, en Toronto 2015, cuando fueron tercera. Me acuerdo de la actuación de Livia Duarte, por ejemplo, en esta lista. De todos modos, las esperanzas están cifradas y, por supuesto, aunque sea un difícil grupo, sí se puede quizás alcanzar uno de los tres cupos en disputa. Yo quería acotar que, por el otro lado, la otra llave, la A, bueno, ya se celebró en agosto y tres equipos clasificaron, Estados Unidos, México y Canadá. Veremos ahora qué pasa en el grupo P. Ahora yo los dejo ya y me despido con las declaraciones, por supuesto, de Margarita Mayeta, una legendaria morena del Caribe que, desde hace algunos años después que es retirada del deporte activo, bueno, es la responsable del béisbol femenino y ella nos estará dando sus consideraciones de cómo ha visto a otras muchachas que están listas, no hay ninguna lesionada y con muchísimas esperanzas y expectativas de hacer un buen papel en este Mundial. Así que, con las declaraciones de Margarita Mayeta, una voz autorizada en la materia, yo me despido del Punto Deportivo. El béisbol femenino en este momento, ese equipo está bien. Como dije anteriormente, goza de muy buena salud, están preparadas para la tarea que se nos avecina, es una tarea fuerte, pero tampoco vamos a estar por debajo de ellas. Quiere decir que nuestras chicas ya están listas para competencia. Por las diferentes áreas que me haga, quizás, ¿cuáles son las principales fortalezas? Bueno, la fortaleza nuestra está en la ofensiva, en la defensa, defienden muy bien, tienen buen tacto y fuerza en la ofensiva. Y quiere decir que donde tenemos que seguir trabajando, no para hoy, para siempre que esté el béisbol femenino, es en el área de la lanzadora. En el área de la lanzadora tenemos atletas que son de brazos frescos, experimentadas tenemos dos. Son atletas que salen de su provincia, también de la EIDE, como tal, cuando digo provincia, estamos hablando de las áreas deportivas. Pero es una tarea que tenemos que llevarla todo el tiempo, porque nuestra provincia, municipio y especialmente la EIDE, tenemos que trabajar directamente ya con las niñas que desean ser lanzadoras. ¡Gracias a ver!